2.50 ¿Qué pasó, pollo? 2.50 Mente, pollo, mete para adentro Sáquenle en medio para arriba, que ahí está el sol Mente, pollo, mete para adentro Son dos para uno solo Corte, también va a entrar, yo creo que está libre Mente, pollo, no pez perto Mente, pollo! Ya, dé una, pollo Mano, yo, yo, así wey Mantiene puro paulaviera, no agarre nada Ahi chale, wey Cortina wey ¿Ya vieron? 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 ¿Ya? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Déjenlo, déjenlo, déjenlo. Déjenlo, déjenlo, déjenlo. 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 Déjenlo. Casi como los tuyos. 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 ¡Gracias!